La Tristeza La Tristeza es una copa rajada llena de promesas La felicidad subir a un tobogán vendado y en muletas Tengo más bien pocos planes a campo en la melancolía Si te portas bien puedo darte los peores años de mi vida Pero en mis ratos libres rifo mi porvenir Soñé tanto con tenerte Llegaste y no me puedo dormir Música 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 Perdidos, curtidos de lastimaduras Lo que importa es la cacería Bastante más que la captura Pero en mis ratos libres Riffo mi porvenir Soñé tanto con tenerte Llegaste y no me dejas dormir Pero en mis ratos libres Riffo mi porvenir Soñé tanto con tenerte Llegaste y no me dejas dormir Música Música Pero en mis ratos libres Gracias por ver el video